¡Suscríbete! Los cómics y muchos antes de las películas comerciales en general han estado esperando por toda esta temporada otoñal que pues las hojas caen, se ponen un poquito tenues los árboles pero el cine no deja de poner películas y no, yo soy la estrella del show Pero bueno, vámonos ahora a hablar de Thor, Un Mundo Oscuro Esta es la secuela de... ¿Qué fue eso? No sé Otra vez